¿No tienes una batería? Bien, estoy aquí en la cooperativa de Radiotaxi Solidaridad, una cooperativa que viajaba a Tonalá, de Tuxtla Gutiérrez a Tonalá, pero vamos a preguntar por qué está clausurado. Estoy aquí con el presidente de la cooperativa, Hernán Gómez Lucamendi. Oye, ¿qué pasó con él? ¿Por qué clausuraron? Lo que pasa es que las autoridades de los tres niveles de gobierno están tomando la decisión de reubicar las terminales y las están mandando a una terminal que está en el estacionamiento de la Plaza de Toros, pero no es apta para que estemos nosotros ahí. Es un lugar de alto riesgo. Es un lugar que se inunda, pasa las crecientes en tiempo de agua y pues no podemos arriesgar a nuestros usuarios. Nuestros usuarios y luego es un lugar donde está congestionado el tráfico. Si entramos a ese lugar no hay vías que sean ágiles para salir. Peligro para las unidades, para los conductores, riesgo para los usuarios. Aquí donde estamos no causamos ningún problema. Nuestra entrada es por la calle central, libramiento norte, calle central. Tres, cuatro cuadras llegamos a nuestro terminal y lo mismo para la salida. O sea, no obstruyen tráfico, no congestionamiento, no provocan. Aquí es un lugar donde el tráfico es ágil, no congestionamos, no provocamos con el congestionamiento diario. Entonces, pero pues es un acuerdo que tomaron. Ellos sin siquiera tomarnos en cuenta a nosotros al principio. Ya cuando vinieron, nos indicaron, nos dieron cinco días para ver qué haciéramos. Y a los cinco días todavía no teníamos respuesta porque la verdad no teníamos a dónde ir. Y vienen después de que se cumplió el plazo de los cinco días, vienen y se la usaron en la terminal. ¿Cuándo fue esto? Fue como el 20 más o menos de mayo. ¿Y están operando ahorita entonces? Aquí en la calle. Aquí en la calle. Ahí está usted bien, aquí en la calle. Ahí sacaron la administración. Sí, ahí están nuestros operadores y nuestros pasajes que nos siguen buscados. ¿Son van a Tonalá, verdad? Tuxla, Tonalá, Arriaga, Tonalá y viceversa. ¿Cuántos son los transportistas o cuántas son las unidades? Son 32 unidades. Somos 20 socios de Tonalá. Porque aquí estamos trabajando en conjunto con los de Tonalá. Ok. Sí. Como tanto, una cooperativa acá y 14 estrellas. Es de Tonalá. Ah, correcto. Así es. Muy bien. Pues le agradezco mucho. Sí, aquí estamos a la orden y espero que se haya escuchado nuestra declaración con las autoridades competentes. Sí, me quiero. Y que pues sea de provecho todo esto. Todos los vecinos, agrego un. Los vecinos que quieren apoyar con firma, no sé quién serviría. Los vecinos no quieren que nosotros nos salgamos de acá. Porque les genera economía. Y les genera economía sin duda, ¿no? Les genera economía y seguridad a ellos que viven. Ok, sí, porque ya vemos que hay restaurante ahí. Hay de los vecinos de comida, hay tienditas. Y tienditas. Ahí en la esquina hay otra fondita. O sea, ahí en la esquina hay otra fondita. Ahí hay hasta el huequito. O sea, la verdad que son varios negocios. No, pues sí. Se dependen de nosotros. Ah, bueno, muy amable. Gracias. ¿Su nombre completo otra vez, hijo? Hernán Gómez. Muy bien, don Hernán, gracias. Gracias. Buenas tardes. ¡Gracias!